Música Bienvenidos a los resultados del chance Domingo 10 de diciembre del 2023 El Dorado Noche Paisita Día Noche Chontico Día Noche Noche Pijao de oro Sinuano Día Cafetería Noche Noche La Fantástica Noche El Samán El Samán Noche Noche La Antioqueñita Mañana Tarde Caribeña Caribeña Día Día Colón Día Noche 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 De Noche